Aprovechando que estás aquí, quiero que David nos cuente las revelaciones que realiza su nuevo libro sobre el General Prim. Es que el General Prim ahora está más de actualidad que nunca, 143 años después de su muerte, ahora que se está celebrando el bicentenario de su nacimiento. El primer estudio médico legal puede dar un vuelco a la historia. La versión oficial de su muerte es que fue tiroteado cuando iba en coche, que consiguió escapar y llegar a su residencia y que ahí le intentaron curar las heridas mientras estaba vigilado, custodiado. Y que finalmente murió porque se le infectaron esas heridas. Bueno, pues este estudio, que entre otras personas lo ha realizado nuestra compañera Marimar Robledo, demuestra que el General Prim fue también estrangulado a lazo cuando estaba vivo. Y no solo eso, a juzgar por una imagen que vamos a ver de esa momia del General Prim, este orificio, que en un primer momento dijeron que era un orificio de salida de una de las balas, pero que no podía ser porque, primero, no había sangre y, segundo, porque en la ropa que llevaba en ese momento no había ningún agujero que correspondiera con este orificio en la espalda. También se llegó a decir, la versión oficial, que fue un corte quirúrgico, pero no es un corte preciso ni había puntos de sutura. Así que la conclusión que llega a este informe es que fue apuñalado por la espalda. Es decir, que el General Prim sufrió un intento de asesinato en la calle, pero realmente fue asesinado, rematado en su residencia, por lo que tal vez habrá que cambiar los libros de historia. Sí, la historia es de otra manera como la habíamos conocido, Marimar, pero si me permites voy a presentar al coautor de las muertes de Prim, a Ioannis Koutsouraiz. Complicadísimo. Mira que Koutsouraiz, está bien dicho, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, él es criminólogo, habéis hecho un trabajo fantástico, pero como decía, bueno, la historia nos la habían contado de otra manera. Una manera totalmente diferente y, bueno, pues yo diría que está romántica. Nos han contado que después de sufrir ese atentado en la Berlina, pues con unas lesiones por arma de fuego tremendas, muy graves, aunque no mortales de necesidad en principio, porque no afectaban a ningún órgano vital, pues se nos ha contado que el General llega a su casa, sube el suelo a la escalinata y dice, además, que vengo herido de muerte. Nos han contado que durante dos días con esas lesiones, sin tratárselas en ningún momento, que evoluciona favorablemente según las partes que daban los médicos y, además, que departía con sus ministros, escribía cartas que incluso firmaba, no sabemos cómo, ni porque con las manos, evidentemente, no podía. Quiero decir, nos han contado una historia muy romántica, pero que no se corresponde en absoluto con la realidad. Y como los muertos hablan, habéis querido escuchar al General Pring. Efectivamente. Un trabajo exhaustivo y, además, único, desde el minuto cero, desde la zona de la Berlina, como comentabas antes. Exacto. ¿No, Ioannis? Nosotros empezamos seis meses antes a documentarnos en la Universidad Camilo José Cela, aquí está el presidente de la Comisión Pring, el cual tuvo a bien invitarnos a nosotros para participar en tan magno proyecto, y ellos empezaron estudiando el sumario, lo cual nos interesó a nosotros también, ¿por qué? Porque en el sumario también habría parte de lo que luego nos encontraríamos ante el general. Estamos hablando del sumario, la carta magna de cualquier proceso. Y entonces, bueno, pues extrajimos todo lo que nos íbamos a encontrar. Lo fuimos apuntando, el doctor tal, tiene esta lesión, el día no sé cuántos, así durante seis meses. Entonces, examinamos la Berlina, bueno, con luz forense, todo lo que pudimos, los proyectiles, las trayectorias, etcétera, etcétera. Luego, cuando llegamos a Reus, la apertura del sarcófago, la extracción del cuerpo, certificando que ese cuerpo es el general Pring y no otro, que la vestimenta con la que está vestido es la con la que le enterraron, y bueno, pues así todo el proceso, y todo el proceso documentándolo fotográficamente. Un trabajo científico fantástico, pero ¿ha sido fácil o difícil llevarlo a cabo? A ver, ha sido un trabajo apasionante y desde el punto de vista científico, muy gratificante. Y si no, Janis, que de hecho nosotros, vamos, estamos... No sé los miles de kilómetros que hemos hecho, pero yo contabilizo tres continentes y seis países. Y todas las bibliotecas nacionales de cada país. Sí, pues documentándonos. Ya te conocen. Sí, sí, ya me conocen. Y desde el punto de vista científico, como digo, ha sido un trabajo, la verdad es que para nosotros, súper gratificante, tremendamente interesante. Que no... A ver, que una parte queda aquí, pero que yo creo que nunca dejaremos de estudiar al general Pring, porque es un personaje apasionante. Pero lo que es la parte médico-legal sí que está terminada. Y bueno, pues has tenido, pues como muchas cosas en la vida, sus partes buenas, sus partes malas. La parte mala, bueno, pues quizás ciertas críticas que se han hecho al trabajo, y no al trabajo en sí, sino a nosotros personalmente. Es el desconocimiento. Efectivamente, producto del desconocimiento y de personas que no le damos ningún valor, porque decimos que quien quiera rebatir nuestro trabajo, estamos, como cualquier trabajo científico, abiertos a la discusión científica, pero aportando las mismas documentaciones, el mismo estudio y las mismas pruebas que aportamos nosotros. Y el mismo rigor. Bueno, yo quiero darle la palabra a Paco, pero antes, perdóname, ese reportaje fotográfico. ¿Cuántas fotos has hecho? Pues... Porque aquí vemos como unas 100, pero ¿cuántas en total y qué importancia tienen esas fotos? Pues mira, importancia ahora mismo, cualquiera que quiera volver a hacer un estudio sobre el general Pring, tiene que recurrir a este documento gráfico, porque la momia ha sido manipulada. Ha perdido todo el rigor científico a partir de ahora. ¿Y cuántas fotos, Ioannis? Pues unas 1.500. Y aquí solamente vemos 100. Paco, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Bueno, la doctora, a lo largo de esta discusión de esta noche sobre los temas criminales del día, ella ha dicho la importancia subrayado de lo que es un peritaje forense. Bueno, pues este es un peritaje forense modélico, donde la doctora en su momento adelantó unas conclusiones en un informe. Y ahora, después de haber estado estudiando durante más de un año, acaba de terminar esto con un broche de oro, aportando cosas verdaderamente sorprendentes que encajan perfectamente con la investigación. Es decir, si hubiera habido algo que hubiera chocado con el resto, pues estaríamos dudando si estábamos en el buen camino. No, no, no. Ha sido un encaje perfecto, como remate final de una obra bien hecha. En todo esto hemos encontrado otros intentos de peritaje, que también encontramos aquí muchas veces en otros casos, de personas supuestamente prestigiosas que no han sabido encontrar ni siquiera las heridas que la doctora ha relacionado aquí perfectamente. Esto es tremendo. O sea, que heridas, que se ven a simple vista, que las fotografías que ha hecho Yanis, que son perfectas y fantásticas, científicamente irreprochables, nos dan una información sobre lo que le pasó a Prín, que cambian la historia de España y, como bien ha dicho David, habrá que reescribir todos los manuales. A mí me gustaría, primero, en primer lugar, darle las gracias al doctor Pérez Avellán. Yo me sumo a las gracias y al reconocimiento público. Efectivamente, porque si este estudio se ha podido llevar a cabo, ha sido gracias a lo que él ha peleado porque pudiésemos llevarlo a cabo. Bueno, pues yo os doy la enhorabuena a los tres, cada uno la parte que le corresponde, por las muertes de Prín, este estudio médico legal del general y, si lo quieren, ya es la editorial Tevar Flores. Que se van a pelear por tenerlo, ¿no? De verdad. Bueno, seguro, vamos, yo ya me lo voy a leer este fin de semana.